Cuando quieras conocer el rostro de Dios Acércate a Jesús y mira sobrar Acércate a Jesús y vive en sobrar Cristo está en el Padre y el Padre está en él Quien conoce a Cristo ha visto al Padre Quien conoce a Cristo ha visto al Padre El Padre permanece en Cristo el Señor Y Cristo glorifica al Padre haciendo el bien Y Cristo glorifica al Padre haciendo el bien Cuando quieras conocer el rostro de Dios Acércate a Jesús y mira sobrar Acércate a Jesús y vive en sobrar El que permanece en Cristo Él se dará fruto abundante El que permanece en Cristo Él se dará gloria al Padre El que permanece en Cristo Él se dará gloria al Padre Vivamos unidos a Cristo En su palabra y en el partir del Padre Vivamos unidos a Cristo Con la certeza de su resurrección Vivamos unidos a Cristo Vivamos unidos a Cristo Con la certeza de su resurrección Con la certeza de su resurrección Con la certeza de su resurrección Vivamos unidos a Cristo Gracias.